El acto de entrega tendrá lugar el día 15 de diciembre, viernes, a las 6 de la tarde, en el Palacio Foral, aquí mismo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y la Diputación se ha puesto en contacto ya con asociaciones, víctimas y familiares directos que han participado en los diferentes eventos organizados y relacionados con la memoria a lo largo de esta legislatura para hacerles llegar una invitación personal, pero que además queremos hacer extensivo y haciendo un llamamiento especial a todas aquellas personas y familiares que también padecieron aquella persecución. Las puertas de la Diputación, por tanto, están abiertas a todas las personas y familiares que padecieron, que fueron también víctimas del franquismo, a que participen en este evento. No es posible llenar el vacío, pero sí reparar su memoria. Somos deudores y deudoras del sacrificio llevado a cabo por aquella generación del 36. Los valores que hoy reivindicamos son los mismos que defendieron las mujeres y hombres que sufrieron la guerra y las consecuencias posteriores.